El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad suspender la prohibición de celebrar manifestaciones en Madrid por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este lunes 8 de marzo, tal y como habían solicitado UGT y Comisiones Obreras de la Capital, aunque admite a trámite los recursos de amparo presentado por los sindicatos. El Pleno del Tribunal Constitucional se ha reunido esta mañana para estudiar estos recursos, que defienden que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no analiza de forma concreta la convocatoria a la que se aludía el recurso, sino que emplea argumentos de carácter general para desestimarla. Todo ello después de la resolución dictada por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, el pasado 3 de marzo, y mediante la que se prohibieron las concentraciones y manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer.